En la oficina, súbase a su mesa y tendrá un mayor impacto sobre sus colegas de trabajo. Denise, usted anunció las cinco principales tendencias del mercado para 2016. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Esa es una buena pregunta porque siempre necesitamos saber de dónde vienen las informaciones. Las cifras citadas en mi blog vienen de los estudios que hice con mis blogueros y seguidores en LinkedIn. Los participantes tienen un interés especial por el marketing y dijeron que básicamente estaban esperando mejoras en cinco tendencias este año. ¿Y cuáles son esas cinco tendencias? La primera es la creación de narrativas. Todos hablan de eso en este momento, por eso no es necesario entrar en detalles. Luego tenemos ideas prácticas, aumento de nuestro impacto en el negocio, desarrollo de una mejor estrategia y visión. Y finalmente la segmentación del público objetivo. Ya hemos avanzado en 2016, ¿podría darnos algunos consejos fáciles de poner en práctica? Sí, vamos a empezar con el tema de la estrategia y la visión. El empresario y autor estadounidense, Alan Lacan, dijo que hablar no es planeamiento y planear no el fracaso. Me sorprendo cuando muchos de mis clientes simplemente basan sus planes en el año anterior, ya que actualmente todo cambia muy rápido. Los planes para el año pasado ya cambiaron completamente para este año. Y a veces los planes de tres o seis meses atrás se desactualizan. En ese sentido, es muy importante que los planes se desarrollen con base en la posición actual y en la deseada posición futura. Aún es más importante entender dónde los clientes estarán en el futuro, ya que también cambian sus necesidades rápidamente. Los clientes son sin duda cruciales. ¿Qué se puede hacer en términos del aumento de nuestro impacto? Todos queremos más impacto sobre el negocio. Siempre digo que hay tres elementos esenciales para el éxito. La socialización, sintetización y sorpresa. Comenzando por la socialización, hoy nos conectamos a través de Internet y no nos encontramos personalmente con la frecuencia que lo hacíamos en el pasado. Si nos esforzamos en elevar nuestras mesas y charlar con colegas y clientes cara a cara, conoceremos mejor a esas personas. Nuestro impacto será mayor y nos haremos más visibles. Por lo tanto, en la oficina, súbase a su mesa y tendrá un mayor impacto sobre sus colegas de trabajo. El segundo elemento es la sintetización. Cada vez más, la cantidad de información proveniente de diferentes fuentes aumenta y se hace más difícil administrarla. En ese sentido, tenemos que comenzar a integrar y sintetizar la información para que podamos separar lo que es realmente importante. Por último, tenemos el elemento sorpresa. Hemos aprendido mucho en nuestra rutina diaria en las oficinas, pero no lo compartimos con nuestros colegas, lo cual es una lástima. Mi idea es que siempre debemos compartir noticias con los colegas, ya sea en los pasillos, en un café o en el ascensor. Si comparte una nueva información que descubrió sobre el negocio o cliente, entonces todos vendrán a verle porque siempre tendrá algo interesante que decir. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la visión? La visión es el santo grial de los negocios y todos la buscan. Muchas compañías saltan de la información a la acción, pero si no analizan la información para entender mejor a sus clientes y luego transformarla en visión, no llegaremos a ninguna parte. Existe un proverbio japonés que dice que la visión sin acción es un sueño y la acción sin visión es una pesadilla. Ninguna de las alternativas es ideal, pero si tuviera que elegir, preferiría el sueño. Es muy importante desarrollar la visión y muchas empresas se enfrentan dificultades porque solo piensan en objetivos, tales como aumentar la cuota de mercado, por ejemplo. Sin embargo, eso será posible si enfoca su atención en los clientes porque ellos son los que gastan el dinero en sus productos o servicios. Ese es el primer paso para desarrollar una visión. El segundo punto importante para la visión es la conexión frecuente con los clientes, de modo que podamos conocerlos y comprenderlos mejor. Como mencioné antes, conversar cara a cara con los clientes es importante. Y todos los empleados de una empresa deberían hacerlo porque si entienden sus roles en la empresa y que sus acciones tendrán impacto en el consumidor, tendrán más orgullo y precaución en relación a su trabajo. Por lo tanto, es importante que los empleados tengan contacto frecuente con los clientes, ya sea a través de reuniones o estudios de marketing, para entenderlos mejor. La interacción con los clientes también es muy importante, ¿verdad? Sí, eso es más que importante. Es vital para los negocios. Por ejemplo, Standard Life cambió el foco de su enfoque a los clientes y logró un aumento de 85% en sus negocios online. Yo no conozco a ninguna empresa que no quiere aumentar sus ventas, especialmente a esa relación. Eso se logró a través de la adaptación de los negocios de acuerdo a las necesidades de los clientes. Denise, gracias por conversar con nosotros y compartir sus comentarios. Gracias por la invitación, fue un placer. Gracias, con esto concluye nuestra entrevista, pero sigan haciendo clic en nuestro sitio web para más actualizaciones y noticias financieras. Hasta luego.